Y cuidado, que ya llegó el pacuso Amigos, voy pa' la costa y el autobús viene lleno Y que se sube caseando, vinge de onda luego, luego De todos los pasajeros, uno a otro se veía Pa' ver quién era el tornado, que apacuso, el gería Patacuso, el gería, patacuso, el gería Patacuso, el gería, patacuso, el gería Patacucupisobaco, patacucupisobaco Patacucupisobaco, patacucupisobaco Me olía a hombre solo, a león chiquito Apestaba ya tan fuerte y ya no se soportaba La gente a chofer pedía que Casiano se bajara Casiano no le importaba lo que la gente decía Valiéndole gorro todo, más y más él se reía Más y más, mucho más, se reía Más y más, mucho más, se reía Patacuso, el gería, patacuso, el gería Patacuso, el gería, patacuso, el gería Patacucupisobaco, patacucupisobaco Patacucupisobaco, patacucupisobaco Patacucupisobaco Así como huele la camisa de rancel a perro mojado Patacuso, el gería, patacuso, el gería 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 Y esto va para Elías Mila, allá en Lázaro Cárdenas Gracias por ver el video